Muchas gracias. Ya voy a saludar a Andrea. Estamos en la Fundación Manos de Héroes. ¿Cómo te va, Andrea? Bienvenida a Desayunos. Por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, yo ya conozco bien de cerca lo que es el trabajo de la Fundación, pero me gustaría que nos cuentes, ya vemos la mano esta que tenés acá para mostrarnos, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nosotros lo que hacemos es hacer manos y brazos para niños que nacieron sin sus dedos o adultos que tuvieron que ser amputados y no tienen los medios económicos como para afrontar el costo de lo que es una prótesis. Entonces, nosotros lo hacemos con una máquina que se llama Impresión 3D y se lo hacemos gratis para todos los que necesitan. ¿Cómo funciona esta fundación? Me imagino que se precisa de mucha colaboración para este trabajo importante que hacen. Sí, imagínense que ya hemos hecho más de 100 manos y brazos en todo el país. lo hacemos con colaboración de privados, personas como ustedes que quieren colaborar, que quieren darle una oportunidad a estos chicos de tener sus dedos, de poder sentir lo que es tener 10 dedos en su cuerpo y es solamente con colaboración de privados. Y le cambian la vida a un montón de personas. Decías que ya llevan más de 100 manos. Y hace unas pocas horas, bueno, esta semana trascendió la historia de Mía, que me gustaría que la puedas compartir con todos aquellos que todavía no saben o no han escuchado cómo surgió y cómo llegó la historia de Mía a la fundación. La historia de Mía es una de esas historias que demuestra lo que es trascender los límites. Los límites, todos, los límites de ella misma y los límites de todos los que colaboramos para darle las dos manos a ella. Mía nació, es una niña de 10 años, nació sin sus dos manos en la escuela en Salinas Norte. Una maestra de la escuela que ni siquiera era su maestra, la maestra Luz, escuchó que Mía estaba sintiéndose triste, angustiada, que los demás niños la molestaban y dijo, yo me hago cargo, yo me hago responsable. Se contactó con nosotros y a partir de ahí empezamos a trabajar. Por suerte, trabaja con nosotros una chica que se llama Carla del Poggio, que ella también desde su lugar dijo, yo me hago cargo, no quiero que Mía espere un mes para recibir sus dos manos. Y se quedó trabajando hasta la noche, haciendo todo lo que fue posible para que Mía pueda tener sus dos manos. Y ahora ella puede articularlas, puede agarrar cosas, puede dibujar. Fue tan natural, fue increíble. Verla con sus dos manitos fue algo impresionante, impensado para todos. Para la mamá, para la maestra, hasta para nosotros. Y después la reinserción de ella, la vuelta a la escuela y cómo cambia la mirada de los compañeros, ¿no? Que vos me contabas que muchas veces vas a las escuelas y a veces te dicen, yo también quiero una mano como esa. Es increíble. Parte del propósito que fuimos descubriendo con esta gran fundación que es Manos de Héroes, es darnos cuenta que esto cambia la mirada de la discapacidad. Quizás nosotros como adultos vemos los traumas, vemos el sufrimiento, pero los niños ven una mano así, ven una mano de colores, ven una mano de Peñarol, de Nacional, de unicornios como la de Mía. Y todos, sin importar si tienen una o dos manos, quieren una mano así. Y cada vez que voy a una escuela, después me empiezan a pedir, quiero la mano de Argentina. Chicos que de repente no tienen ninguna discapacidad, entonces también cambian la mirada hacia su compañero que sí la tiene. Exacto. Y cambian y alienta lo que es la tecnología. Nosotros usamos una tecnología que es impresionante, que se llama Impresión 3D, que permite fabricar estas manos, manos que tengan movimiento, manos que puedan sostener cosas, manos con diseño para justamente darles autoestima a los chicos y que vuelvan sintiéndose un superhéroe. Por eso nos llamamos Manos de Héroes. Y ellos también, entonces, me imagino que te dicen qué les gusta, qué superhéroes les gustan, qué colores. Participan. Exacto, todos. Lo lindo, me acuerdo de una historia, cuando fuimos a entregar una mano de Peñarol, de un chiquito, Nahuel, que estábamos en una cafetería probándosela y vino otro chico de su edad, de 8 años, y nos dijo, ¿qué es esta mano? ¿Qué es lo que están haciendo? Y Nahuel, son chicos muy tímidos, ¿no? Nahuel dijo, bueno, es una mano, es mi mano. Él dijo, esto no es una mano, esto es una mano de Peñarol. Y así fue como lo miran y así es como lo sienten. Y por suerte lo sienten así, lo viven así. Me gustaría que me muestre, yo lo voy a pedir acá a Gaby, nuestro compañero, acercarnos hasta una pared que tenés acá, que es muy emotiva porque hay un montón de fotos con unas caras de felicidad, con las 100 manos que han entregado hasta el momento en la Fundación Manos de Héroes y la cantidad de historias y la cantidad de vidas cambiadas que hay en estas fotos. Esta pared es un gran homenaje a ellos y sirve mucho. Por ejemplo, cuando Mía vino con las maestras, lo primero que hicimos fue mostrar esta pared. Y ella lo que sintió es, qué suerte que no soy la única. Las familias muchas veces lo que sienten es que son los únicos o no saben a qué puerta tocar. Y cuando ven esto, cuando ven este gran homenaje de niños que tienen estas manos, que se sienten bien, que están sonriendo, hacen sentirse que no están solos, que hay alguien que los ayuda y alguien que los apoya. Me quiero, o sea, son todas las fotos increíbles, pero hay algunas caras que, mirá esta cara de Mateo acá, por ejemplo, con la mano de superhéroe. Yo, aparte, me acuerdo claramente la historia de Mateo porque hicimos, hemos hecho entrevistas contando la historia de él y esa mano de superhéroe. Sí, Mateo tiene ocho años, es de Rivera, nosotros lo hacemos en todo el país, gratis. Y Mateo vino a la fundación y dijo, quiero una mano del Hombre Araña. Y cuando volvió y volvió a Rivera, lo primero que hicieron los amigos es decir, baja, y yo también quiero una, y sos del Hombre Araña, y cómo funciona, y cómo haces para mover la mano. Y este niño, que capaz que antes no quería ir a la escuela, que se sentía molestado, o le hacían bullying, ahora vuelve y pisa diferente, porque es el Hombre Araña. Andrea, la verdad que te felicito por este trabajo hermoso que hacen. Nosotros ya tenemos en pantalla todas las vías de colaboración para todos aquellos que estén viendo, empresas o particulares, que quieran acercarse, contactarse con ustedes y poder colaborar para esta causa. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Andrea contándonos todo el trabajo que hacen en manos de héroes. Volvemos con ustedes. Divino móvil, Nadia, muchísimas gracias. Se emociona y totalmente admirados por el trabajo que realiza. Muchas gracias. Y también admirados.